Muchachos, feliz y bendecido miércoles tengan todos ustedes y más contento que nunca aquí en mi canal que es tu canal Arturo Vive TV donde continuamos en el mes de la pasta. Todos los miércoles durante cuatro semanas les estaré preparando una rica pasta para cada día miércoles. El día de hoy les tengo un platillo maravilloso que es una pasta solo de vegetales para aquellas personas que son veganas, que son vegetarianas, les sirve perfectamente. Así que vamos a continuar con los ingredientes. Continuamos aquí. Tenemos la selga, el perejil, la cebolla, el brócoli, el pimentón, el tomate, el ajo porro, cebollita y tomatico cherry. Vamos a proceder a picar estos maravillosos ingredientes para esta rica pasta que les puedo asegurar que a sus hijos les va a encantar y también para ustedes. Muy nutritiva por cierto. Entonces vamos a proceder a picar nuestra media cebollita picada delgadita que la podemos picar en tiritas. Tenemos también un tomatico que lo vamos a picar fileteado. Lo pueden picar como ustedes quieran, en tiritas, rebanado, pero en cuadritos no porque no se ve tan bonito. En cuadritos queda mejor para un ceviche. Continuamos con el ajo porro, que le da un toque espectacular. Le vamos a agregar por supuesto unos tallitos de brócoli, que el brócoli me encanta. Además de que tiene muchas propiedades curativas, le vamos a agregar también un poco de espinaca, que esto verde es necesario para el hierro de nuestro sistema inmunológico. Yo les coloco hasta el tallito, porque en el tallo también bota mucho líquido y tiene muchísimos ingredientes. Vamos a proceder a colocar estos vegetales aquí, para irlos separando, porque nos falta un ingrediente espectacular, que es el pimentón. Yo le voy a colocar hoy naranja para que se vea. Es un poquito de pimentón nada más. Lo picamos en tiritas. Esto le da un toque riquísimo a la pasta. Tenemos aquí esto. Y le vamos a agregar dos dienticos de ajo picados bien fileteados para que le dé ese toque europeo a esta rica pasta. Y le vamos a colocar un poquito de perejil picado chiquitico para que le dé un sabor, un perfume riquísimo a la pasta. Entonces, ya tenemos aquí todos nuestros vegetales ya previamente picados y obviamente ya lavados. Procedemos aquí a lo que es la parte de la estufa, que ya tenemos nuestra sartén previamente caliente. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Solamente un poquito. Para poder sofreír todos estos bellos vegetales. Miren qué cosa tan rica se ve. Y eso que todavía no lo hemos preparado. Lo aplicamos en nuestra sartén. ¿Verdad? Y con nuestra palética de madera procedemos a revolver. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Para que le dé mayor sabor. A estos vegetales. Le agregamos un poco de sal. Y le agregamos otro chorrito de aceite de oliva. Procedemos a revolver. Esto exactamente esta pasta está lista en 10 minutos. Esto es lo más fácil de hacer. Esto queda espectacular cuando estamos de dieta. Porque los vegetales, toda esta cantidad de vegetales, juegan un papel muy importante en nuestro balance nutricional para mantener una buena figura y un buen proceso digestivo. Estos vegetales los vamos a apenas, los vamos a saltear por unos 10, 12 minutos aproximadamente hasta que el brócoli se suavice. Que es el que es un poco más duro. Pero miren como ya está quedando. Ya empezó a sofreírse y a mermarse automáticamente la espinaca o la selga. Lo que tengan en casa. Seguimos aquí sofriendo. Ya tenemos el agua aquí calentando para preparar nuestra pasta. Y ahorita en 10 minutos van a ver que platillo tan espectacular van a poder compartir en su casa. Y volvemos otra vez a agregar unos 100 gramos. Volvemos otra vez con el mismo circulito. Esta es la cantidad para una persona. Son 150 gramos aquí en pasta. Lo aplicamos en nuestra ollita de agua hirviendo. Procedemos a revolver para poder que la pasta se introduzca en el agua caliente. Y vamos a revisar nuestros vegetales. Miren la diferencia en apenas 3 minutos. Que lleva esto de cocción. Esto ya está casi listo. Me gusta que no se aplasten tanto para que no se oxiden. Y queden espectacular. Los vamos a proceder a agruparlos todos en el centro de la sartén. Y le vamos a colocar la tapa. Para hacer especie de un vacío. Y que todos los aliños, todos los ingredientes, todos los vegetales. Empiecen a soltar todos sus jugos. Y todas sus propiedades. Y se va a hacer una salsa natural. Solo de puros vegetales. Ya la pasta, aproximadamente esta pasta varila. Que es una maravilla. Se la recomiendo. La pasta varila es esta. La número 5. Espagueti número 5. Es estupendo. Y por supuesto, también quiero dar un agradecimiento a mis maravillosos patrocinantes. Que sin ellos este programa no se puede hacer. Que es el Jardín de Andy. Que me tiene toda mi casa llena de flores espectaculares. Por supuesto, a Ambientair México. Que me pone todo el ambiente que huele en mi casa espectacular. Y por supuesto, a mi agencia de marketing Fórmula 8. Que es una agencia que se encarga de mis videos, de mi edición, de mi postproducción. Se encarga de todas mis redes sociales. Se los recomiendo ampliamente. La pueden seguir en Instagram como Somos Fórmula 8. Perdón, esto es Fórmula 8. Les va a encantar esta red social. Porque tiene mucho contenido. Y tiene mucha información. Tú que eres pequeño empresario, mediano empresario o gran empresario. Mi agencia te puede cubrir toda tu expectativa. Desde edición de video. Todo el manejo de redes sociales. Páginas web. Landing page. Tienen un servicio de marketing 360. Así que pidan su información en Instagram. Esto es Fórmula 8. Así que vamos a revisar nuevamente nuestra maravillosa pasta. Que ya está quedando espectacular. Ya está quedando esto riquísimo. Vamos a checar nuevamente nuestros vegetales. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Uf, esto ya tiene un aroma espectacular. Miren como se están cocinando en sus propios sabores. Y esto a los niños les encanta porque es una pasta con mucho color. Muy divertida. A todos los niños les encantan los brócolis. Hay que comer muchos vegetales. Para poder contrarrestar todos esos radicales libres. Le bajamos un poco de fuego para continuar con esta pasta. Y quiero que la disfruten. Quiero que lo compartan con todos sus bellos amigos. Quiero que esta pasta la pueden preparar en una cena con sus amigos, con sus familiares. En una comida, bien sea con un refresco, los niños o para ustedes, a los adultos, una copa de vino. Queda espectacular esta pasta. Así que ya vamos nuevamente a revolver la pasta. Y exactamente en dos minutos ya tenemos nuestros espaguetis listos. Los vamos a tapar para que se cocinen más rápido. Y estoy contento de tenerlos aquí en mi espacio, que es tu espacio. Gracias a todos por verme en mis 14 minutos con Arturo Vive TV. Que se los hago con muchísimo amor. Son los 14 minutos que tardo en caminar desde la casa hasta llegar al gimnasio. Siempre los hago cada vez que tengo oportunidad de ese contacto directo con ustedes. Con un mensaje, con una palabra, siempre con una recomendación. Que puedan disfrutar y de aprender de tanto conocimiento que he podido yo manejar en el largo de mi vida. Y aquí, bueno, los quiero compartir con todos ustedes. Por eso están en mi espacio, que es tu casa, con Arturo Vive TV. Ya la pasta la vamos a checar. Ya debe estar lista. Ya pasaron los 5 minutos. Yo tengo precisión de tanto cuando la pasta está lista, que ya no tengo ni que probarla. Fíjense ustedes como la pasta todavía se ve un poco como color amarilla fuerte. Cuando ya está totalmente lista, se ve así como amarilla clara. Así que todavía esto le falta un poquitico. Vamos a checar nuevamente los vegetales. Como es una comida de 10 minutos, por lo regular yo no me muevo de aquí de la cocina. Precisamente para tener el control de todos mis ingredientes. Queden en cocción perfecta. Los volvemos otra vez a tapar. Mientras que pasa un minuto más de la pasta. Y continuamos aquí, en tu espacio. Y les voy a preparar en este mes de la pasta, cada miércoles de toda la semana, una pasta diferente. La semana pasada les preparé la langosta. Esta les preparé los de vegetales. La próxima semana una con carne. Y así les voy a ir alternando. Y esto ya está casi listo. La tapo para que se cocine más rápido. Ya le falta un minutico nada más. Porque a pesar de que me gusta la pasta al dente, también me gusta bien cocida. O sea que esté al dente. No me gusta que quede aguada la pasta. La pasta, un buen italiano, te la come al dente, al dente, al dente. Ya le falta un poquitico más. Volvemos otra vez a tapar. Miren cómo van los vegetales. Se dan cuenta la cantidad de vegetales que eran muchísimo. Y cómo todo se reduce automáticamente. Miren la diferencia. Esto está a la medida. Para una persona. Para compartir con una sola persona. Si quieren hacer, obviamente, para estar con dos platillos o tres platillos, dos o tres comensales. Tienen que triplicar la cantidad de ingredientes que les acabo de suministrar. Ya la pasta está lista. Aumentamos aquí el volumen a esto. Sacamos nuestra pasta. La echamos en nuestra sartén. Vamos revolviendo. Saqué toda la pasta. Exacto. Y procedemos nuevamente a unificar los vegetales con la pasta. Toda la pasta la vamos a unificar. Le van girando así. Y van armando su pasta. Esto está quedando espectacular. Y tenemos aquí nuestra pastica de vegetales. Miren qué cosa tan espectacular. Centralizamos un poquito. Y ya tenemos aquí nuestra segunda pasta de la semana. Miren qué cosa tan espectacular. Le pueden agregar un poco de queso parmesano. Y ya está listo para servir. ¿Dónde me van a seguir mis redes sociales? En ArturoViveTV. Arroba ArturoViveTV. Tanto en Instagram, como en Facebook, tanto como en Twitter. Me despido a ustedes. Les mando muchas bendiciones. Muchísimas gracias por compartir, por difundir, por dar la campanita. Y por compartirlo, disfrutarlo, vivirlo, conocer la comida casera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!